Cuando el sol se oculta y la mente está cansada, eres víctima de la penumbra, estás entrando en la región académica. Antes de llegar a vivir a Ciudad Mesa, le llamaban la caverna a esa casa donde yo vivía, y dentro de ella vendían drogas y se prostituían mujeres, además de vivir delincuentes de poca monta. Pero todo eso cambió antes de mi llegada. Yo vivía en Ciudad Mesa, mi amada Mesa. Rentaba un cuarto de alquiler en una casa con varios apartamentos. Tenía unos vecinos en el piso de arriba, la güera y Leonardo, con dos hijos pequeños y una bebé de brazos. Leonardo era hijo de Martín y Doña Leta, que vivían junto a su hija menor en el mismo apartamento, con Leonardo y su esposa. Una noche me levanté al baño como a las tres de la mañana y logré escuchar el llanto de una mujer en tres sueños, puesto que yo estaba abandado. La mujer lloraba por su hijo y decía, Mi bebé, ¿qué tiene mi bebé? ¿Qué te pasó? Y también escuchaba el llanto del niño, el niño de brazos al mismo tiempo que la mujer. La verdad es que regresé a la cama y me volví a dormir, hecho presa del cansancio. Al día siguiente, desperté recordando el llanto. Le pregunté a la güera que si necesitaba ayuda, que yo creí que seguro sería ella y su bebé de brazos quienes lloraban por la noche. Ella me dijo que su bebé estaba bien, pero que, igual que yo, por la noche también se dio cuenta de que los llantos de una mujer y su hijo se escuchaban, pero no supo de dónde provenían los llantos. Martín, su suegro, nos encontró hablando del tema de la mujer y del bebé, que lloraban, y nos dijo que en esa casa pasaban cosas raras, que en alguna noche que él regresó del trabajo, más tarde de lo habitual, alrededor de las once, subió las escaleras que pasaban por la puerta de mi apartamento, y al llegar al piso donde ellos vivían, atravesó el patio para ver la figura de un hombre delgado y alto, vestido de negro con un abrigo largo, que dejó a Martín pasmado, inmóvil del asombro, cuando lo vio, puesto que estaban en un cuarto piso, y no podía haber llegado saltando por las azoteas de los vecinos, ya que eran sólo de dos pisos. Martín sintió que todo el cuerpo se le rezaba subiendo por la espalda hacia la nuca, cuando esta figura le sonreía de forma burlona, llevándose un dedo a la boca, como cuando pide en silencio. Martín reaccionó para entrar corriendo a su apartamento, y como siempre sucede en estas situaciones, la desesperación. Él lo hizo presa, y las llaves de la puerta se le cayeron de las manos. La figura de negro soltó una carcajada, Martín golpeó con desesperación la puerta, mientras trataba de meter la llave, y la figura se acercaba poco a poco. De pronto la puerta se abrió, entrando Martín y cerrándola, tras de él. Abrazó a sus nietos y su esposa junto con sus hijos, hasta el amanecer. Me dijo que toda la noche se oyeron ruidos, fuera de su apartamento, en el patio, que era el techo de mi apartamento, y que no todas las noches había ruidos, pero que de vez en cuando se escuchaba movimiento por las noches. Pero que él no tenía el valor para asomarse. Por mi parte, yo escuchaba ruidos, en la parte de arriba del apartamento, pero siempre pensé que serían mis vecinos, que caminaban arrastrando cosas pesadas. Aunque, haciendo memoria, recuerdo que alrededor de las 5 AM, algunos días, escuchaba a una mujer, que bajaba las escaleras corriendo con zapatillas de tacón. Llegaba a la puerta de la entrada, metía la llave, pero nunca escuchaba cerrar la puerta, ni salir a nadie. Tampoco escuchaba que regresara, e incluso, varias veces, yo salía a cerrar la puerta, y siempre estaba cerrado. Nunca había nadie. Martín me confirmó lo de la mujer que bajaba, y nunca salía. Él también la escuchaba. En alguna ocasión, regresé de viaje alrededor de las 5 de la mañana. Abrí la puerta de la entrada, y al subir las escaleras, a un lado de mi puerta, estaba sentada en los escalones de la escalera. Una mujer, una mujer de unos 30 y tantos años, en los escalones. Pasé junto a ella, y hasta le di los buenos días, sin que ella me respondiese. Pero me volteó a ver con una cara de indiferencia. Creí que esperaba a alguien, algún vecino del piso de arriba. Pero después Martín me confirmó que, jamás nadie lo buscaba a esa hora. Después de varios meses, los vecinos de arriba se mudaron. Y también me dijo Martín que, después de que ellos se fueran, los ruidos del patio, que era mi azotea, se seguirían escuchando. Y tuvo razón, cuando ya no estaban los vecinos, en el piso de arriba, se seguían escuchando los ruidos, se seguían escuchando los pasos, que arrastraban cosas pesadas. Lo cierto, es que yo me mudé del apartamento, tiempo después. Pero, nunca reuní el valor, para subir a ver, cuál era el motivo de los ruidos. Ya que también, eran casi siempre, entre dos y tres de la mañana. Todo el tiempo tuve curiosidad, de saber, el origen de los pasos, de la azotea. Pero hasta ahora, la última noche que dormí, seguía escuchando los ruidos, y supongo que seguirán escuchándose, junto con la mujer de la escalera, que nunca sale. Y eso, que vio Martín. Pasos en la azotea. Historia real, compartida y escrita, y narración, por la región encantada. Saludos a los nuevos suscriptores. Capitán Pepe, Sillaiful Bajiri, 46, Mario Pili, Magnus Dan Sebastián, Delisa Gormer, Carla Ramírez, Jim Rocker, y Freedom Rhodes. En estas temporadas, quédate en casa. Recuerda que, la pandemia nos aísla, pero la región encantada nos une. Y si tienes una historia para compartir, mándale al correo de la descripción, o pon en la caja de comentarios. Dale pulgar arriba a los vídeos, compártelos en tus redes sociales, suscríbete con campana activa, y forma parte de la región encantada. Buenas noches, y terribles pesadillas.